Hola amigos y amigas de talles, flores y sabores. Miren, el día de hoy estoy entregando estos hermosos good cakes. Esta es de... el queque es de vainilla con chispas y rellena de maja blanco. Y ahí está. Bueno, a mí me gustaron. No sé ustedes. Un beso. Cuídense. Bye, bye. Ya saben, cualquier cosa, cualquier pedido, al 938-2528-888. Bye, cuídense. Chau. Chau.